15 semanas muy buenas que hay people en qué juego estamos estamos aquí en un vídeo de las de honor mecánica bueno esto ni lo voy a leer porque me como habrán visto en la intro que no juego este juego hace un montonazo y se preguntarán por qué o sea porque empecé a jugarlo de nuevo no empecé a jugarlo de nuevo lo voy a empezar ahora resulta que estaba así aburrido buscando uno que otro juego para jugar obviamente porque los juegos son para jugar y no sabía que hay que jugar no sé que jugar esto es la verdad que estoy metiendo bastante caña a uno que otro jueguito de la pc por nada más que nada pero bueno en mis tiempos así en los que estoy con el móvil y tal quería jugar no y digo bueno no sé tengo como juegos el monster legend es un juego que me encanta pero que ya no pasó tanto tiempo ahí metido y luego lo que es el mobile legend me encanta también y juego vital pero hay veces como que la conexión novedad y para entrar y perjudicar equipo pues ni juego no entonces dije bueno a ver vamos a ponernos a pensar un juego que gaste poco internet o que te gastar gasta no pero que consume poco puedes jugar con poco internet y que me dé así como horas de diversión y después dije como por dios empecé a ver descargó un par el royal revolt 2 y otro que otro juego que que los que ya estaba bastante avanzado porque no me apetece la verdad empezar un juego de cero no dije bueno este juego que pasó que fue de este juego jamás desde hace 15 semanas que no sé nada de este juego o sea que que si uno y otro comentario porque sigo siendo administrador de los grupos de whatsapp sigo estando los grupos de facebook así que una que otra cosilla que he visto pero nada así como que o experiencia propia no entonces dijo bueno entremos a ver qué anda vamos a poner acá que gracias y creo que dentro de lo que más me me urge saber es qué pasó con mi casa con mi casa con mi personaje con mis cosas no porque pasó muchísimo tiempo son como que haber 15 semanas son como casi cuatro meses casi cinco casi cinco meses medio año medio año que me interesa saber que tanto avanzado el juego en medio año saber un juego que iba a pasos agigantados cada semana traía un update así súper poderosa bueno ni tanto hay semanas que no pero era un juego en el que podía jugar y jugar y jugar y jugar y jugar no sé que eso es lo bueno así que vamos a ver qué es lo que primeramente nos sale un cartel ahí google play mods no sé qué será eso versión 1.8.2 que ni me acuerdo aquí ponen mucho ruido al entrar vamos a bajar el volumen esto bueno cosas importantes que sigo teniendo mi voz que sigo teniendo mi moto que era una de las cosas que que me preocupaba no que tenemos aquí una flecha para arriba esto es lo que me habían dicho algo así me habían comentado que no podía usar la moto si no si no subía esto pero de qué es esto botón a la derecha botón a la izquierda botón a la derecha te permite recolectar recursos y matar enemigos automáticamente lo de toda la vida no eso no sé ni qué es pero así no no piensen que es nada raro no es nada extraño es de una página de erizos ojo ojo es una página de erizos sí no no es nada raro no tengo así como ser la fobia no no ser la filia ni nada raro es una página que vende erizos bueno como decía tenemos aquí o tenemos un sprint mira tenemos el sprint podemos rodar estas cosas son extrañas como se desbloquearán estas cosas pasivas sabes cómo manejar una moto si o mire pudo usar mi moto sin sabes cómo mantenerte caliente en condiciones gélidas eso significa que voy a farmear sin oba esto está la comida restaura más salud aquí hay muchas cosas aquí hay mucho mucho material de tu probabilidad de obtener un cachorro hay mucho hay mucho aquí esto da material para muchos vídeos estoy viendo el par y en las temporales que hay en las temporales no hay nada porque claro son temporales ahí creo yo que debe salir este o pusieron un botón nuevo aquí habilidad necesaria para obtener un espacio adicional de bolsillo de acceso rápido al explorar la región a que no puedo hacerlo así como haber espacio extra donde se supone que aquí en las pasivas tiene que estar hay muchas cosas de ahí no no sé dónde se supone que esto no porque estos son de los votos estos son creo yo que son los botones así que tiene que estar aquí no acabo hasta aquí bolsillo extra claro está bloqueado y se puede obtener un espacio adicional de acceso rápido al explorar la región montañosa puedes aprender bueno creo yo que no voy a tomarme mucho tiempo ahora vamos a salir qué cosa rara no y entonces si los puntos esto que está acá aquí tengo 90 puntos para desbloquear vaya a saber dios cuántas cosas a ver qué es lo que han agregado la verdad que me despierta tanta interés es como es como cuando comentó el juego por primera vez no es un reciclador esto era el reciclador que estaban diciendo que que podía reciclar cosas porque claro son reciclador no que tenemos aquí soporte de armas genial que es esto plástico o tenemos plástico bien qué más puesto de arreglos que otra cosa tenemos un helicóptero eso ya estaba ahí un torreta qué cosa rara bueno no veo no veo la gran cosa muy diferente a lo que estaba antes y la coche del perro sé que hay una coche del perro ahí abajo no estoy tan acá 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 está caja de perro genial bueno de momento vamos a entrar a mi casa y vamos a corroborar que este es todo donde tenga que estar en un momento yo dije bueno me habrán robado todo pero luego recordé un comentario que me habían dicho de que si tú no ibas a robar no y no venían a robarte no entonces yo bueno tal vez si todo tengamos suerte y no me hayan robado nada a salvo la horda que me haya podido romper una que otra cosilla esperemos que no no a ver bueno esto sigue siendo más o menos lo mismo te ayudará a defenderte de los zombies sin embargo no son demasiado efectivos bueno vemos que los zombies me han roto cosas y tal vamos a ver aquí tenemos un cadáver yo creo que lo que más me urge es ver mis cosas no ver mis cosas quiero ver aquí esto es lo que se supone que estaba roto de momento si te será útil algún día dice genial porque en su momento me costó un huevo conseguir esto a ver que tenemos por aquí bueno vemos que las armas están no casi todas menos mal que nadie me robó si hubiese llevado un lindo botín que no si bueno todo creo que está donde debería de estar al menos esas cosillas vamos a ver este que tenemos por aquí el baño de ácido que jamás lo terminé una pereza bárbara en esta cadena está me parece que tenía cosas también de valor bueno uno que otro aluminio y no sabe no sé si valdrá el aluminio o no o como antes espérate que cae algo que quiero ver o tengo tres mensajes de la radio aquí está mi bosto voy a eliminar bien y aquí no tenemos nada qué más quién está acá este cabrón el sanador esto es la radio pero a mí hay que girar para o qué chulada pero te pérate de algo tengo una nueva remesa de armas pero no hay muchos esto es el comerciante le vamos a o mira a decir todo esto lo que me ha dicho en él aquí ahora te dice que te pide que genial pero de no quiero y ya no puedo volver así ahí queda bueno y quedan dos mensajes más por ver que no los veré ahora la verdad qué más tenemos por aquí bueno mis zombies también siguen aquí en el ojo perfecto bueno todo sigue más o menos en su lugar no creo yo pero a ver la ropa que tenía aquí si no me equivoco tenía mucha ropa aquí por lo que recuerdo ropa de invierno perfecto sí bueno todo sigue más o menos donde estaba puedo recordar que la ropa era diferente ha mejorado las texturas parece aquí tenemos estas cosas y lo que me interesaría saber es esto está esta cosa se seguirá seguirá sirviendo se podrá desmontar que tenemos aquí yo tengo 45 cosas aquí experiencia por qué tengo un regalo que dice sorry regalo increíble hay cosas que tienen fecha de vencimiento regalo increíble no sé si abrir esas cosas tendré que preguntar no sé si tienen que abrir o no aquí esto en modo construcción esto esto no puedo esta selección de objeto bueno todavía no puedes guardar esta porquería y veo que el mapa sigue siendo igual entonces yo me pregunto ahora dónde meteré la la cucha del porro no porque que no tengo espacio la verdad no tenía espacio en su momento a lo que me dijo en el haber a ver a ver a ver a ver que lo que me dijo me parece que habían cosas que se apilaban de a más ahora como los recursos y eso no sabría no sabría que no tengo nada que no tengo nada o sea que voy a andar apilando a más si no tengo nada esto o mira si se apilan de a 50 bueno y que más se apilar a de a 50 a ver a ver si tengo aquí unos aluminios también a ver si no no los aluminios de a 20 ya me dio hambre el oro que más a ver que tengo por aquí tengo algunas sogas las sogas también van de a 20 se ve que algunas cosas como quieren no la chatarra nomás se ve que es así voy a comer algo eh a ver mochila no tengo nada para comer aquí bueno aquí hay algo eh usar oye esto que es oh oh mira esto esto ah mira esto divide esto viene bien eh esto antes no estaba tampoco esto divide y este botón lo une todo de vuelta genial 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 que interesante claro y ahora claro estos son los dos botones los pusieron así en plan de botón que chulo que otra cosita a ver que era lo que iba a hacer espérate iba a hacer algo ah iba a haberlo de la cucha del perro es que claro ocupa mucho espacio eso tendré que sacrificar algo la verdad eh podría ponerla aquí bueno vamos y esto no me deja guardarlo eh a ver construir muebles no me deja ni tocarlo eh ojo o sea que básicamente ahora tengo uno de estos de esta otra cosa el juego me pone otra cosa que no sirve para nada hay que estar ocupando espacio bien eh tendré que ver como hago aquí una redistribución de esto en la parte del agua esto puedo sacrificarlo todo este sector del agua podría sacrificarlo a ver vamos a que a esta cosa ehmm espérate esto es ah si cierto aquí y le doy la caja del perro le doy a prender y espérate a ver si tengo esas cosas debería mmm a ver chatarra tenemos por aquí este pack de 50 eh que más era? chatarra chatarra piedra cinta cinta si no me equivoco este lo que compre la cinta perfecto la cinta sigue siendo da 20 eh ese botón no era madera y piedras madera y piedras a ver espérate que voy tampoco recordando como es que tenía situadas las cosas en mi casa porque piedras madera se ve que no tengo piedras si no veas que no tengo madera no? eh aquí tengo nueve bueno creo que con eso me alcanza no? a ver ah no que eran 20 cabrón eh bueno a ver aquí no eh creo que no tengo madera eh a todo esto a ver creo que tenemos alcohol y algunas el alcohol no se siga apilando tengo varias cosas ahí alcohol alcohol sobre todo eh no creo que si no hay si no hay madera aquí es que no hay madera no? bueno no hay madera tendré que ir a farmear madera para poder hacer la cucha del perro así que seguramente hago un corte aquí y de paso poneremos algunas cosas a ver que paso joder cabrón es que vine a buscar eh madera y vi un coso verde que venía derecho para donde estaba yo y y dije pero que carajo y salí corriendo y y miren es un perro es un perro y no solo es un perro sino que me sigue para todos lados es como que ya se encariño conmigo así que vamos a pillarlo ¿no? porque ya está acá osea hola señor perro a ver que lo tomamos como que oh cachorre no tengo una caja cuando aquí lo tenemos genial tenemos un perro bueno vamos a terminar de juntar esto en realidad quería bueno farmearme todo el mapa y tal pero eh en vista de que me ha salido ese perro pues me voy a llevar lo justo y necesario para crear la caja del perro ay eso es ah un lobo un lobo que bueno ustedes ya saben mi experiencia con los lobos pues madre mismo ¿no? putos lobos de mierda voy a tratar de llevarme joder cabrones no eran comunes los que habían acá ya están así como todos no quiero pelear con muchos tampoco quiero un poco de madera voy a llevarme un poquito de madera y ¿qué tenemos acá? recoger todo nomás y acá y eso por un momento pensé que le di al dedalar y no talaba ahí es como que extraño era porque lo estaba tocando mal vale ahí vamos a ver qué tal mi inventario está lleno genial gracias voy a poner eso ahí en fin no sé voy a comer esto así que vamos a llevarnos lo justo y necesario ya tenemos un perro y eso es un progreso no sé por qué pensé que conseguir un perro iba a ser más difícil no sé tampoco cómo será ni nada decirle que me encantaría retomar haciendo videos de este juego el tema es el siguiente que ya no creo que sean videos así en plan guías el árbol es mucho más chulo ahora cuando cae y todo o mira hay una barra ahí abajo que será esa barra no? hay una barra que dice 18% 19 a ver 20 genial me parece que es una barra de lo que hay en el mapa y te va diciendo claro te debe ir diciendo lo que hay para que luego no busques como un enfermo si es que queda algo genial eso la verdad que está bastante bien vamos a llevar como decía no para hacer guías y tal porque ya dudo muchísimo estar a raya en el juego saberlo todo como lo sabía antes vamos a traer esto a la basura pero pero si que me gustaría no sé hacer videos así en plan jugando o si bueno ponerme a investigar de nuevo y ver que si puedo traer algo que pueda ayudarlos o algo seguramente hay muchos de los que juegan este juego que no se hayan ausentado medio año así que esa gente pues habrá más que yo seguramente pero bueno vamos a ver qué tal el juego evidentemente sigue en progreso constante y eso es lo que me gustaba en su momento del juego yo lo dejé de jugar porque estaba siempre igual cuando lo dejé de jugar yo no no había nada nuevo para hacer y bueno me había aburrido genial lo vimos con un coche y no hay nada pero ahora se ve que hay muchas cosas habilidades y tal así que pues yo creo que debe valer la pena vamos a juntar eso era una piedra así ahí perfecto y nos vamos a ir ya con esto último de aquí que claro ese medidor de las cosas me sigue pareciendo genial veo que me da de vez en tanto unos jalones ahí medio extraños pero seguramente sea por porque no me acostumbro al pad o sea no jugaba hace rato juegos que se juegan así de hecho hasta que me empiezo a ver un tantito la muñeca y no sé los botones son muy chicos me parece no sé por qué los recordaba más grande pero si veo uno que otro lagazo es que igual tengo dos juegos más abiertos pero ahora vamos a ver cuando cuando cierre todo bien a ver si el juego va mejor optimizado y tal bueno yo creo que con eso ya estamos nos vamos a ir toca para chatear decía eso del chat se están activos ya y hay muchas cosas que quiero averiguar del juego y seguramente me tenga que poner a ver videos de alguien como para ver qué tal a ver qué es lo que hay en el juego me imagino que debe haber ya había visto información sobre el multijugador y me imagino que el bunker debe estar a pleno si ya estaba chulo antes imagina ahora que de hecho aquí está y te dice claro te dice las habilidades que puedes llegar a conseguir decía algo a ver lo de la zona montañosa si no me equivoco será esta no? no evidentemente no esa estrellita eh será acá yo no sé qué significa esa estrellita la verdad ni cuál será cuál se supone que será la zona montañosa por aquí eh ahí no es que aquí no hay nada en realidad dice algo sobre los recursos y tal pero poco más eso que la estrellita tal vez sea no? porque si en esta ubicación puedes conseguir las siguientes habilidades es extraño todavía no? aquí tenemos otro bunker que debería de ir a ver si es que lo habrán rellenado o algo ahí aquí está esto del sector oscuro tendría que ir a ver qué tal pero bueno de momento vamos a correr hasta aquí de momento lo que vamos a hacer es hacer la cucha del perro que es lo que más me urge creo yo que podré moverla la montaré ahí en cualquier lugar y luego veré donde la dejo podría sacrificar eso del agua? podría podría sacrificarlo podría moverlo a otro lugar y y estaría bueno ver eso también si es que las botellas de agua ahora se acumulan más porque claro tenía muchas recuerdo que tenía muchas y ya no tenía donde poner el agua a ver yo no me acuerdo si esto tardaba tanto o es ahora que está tardando más pero me parece que sí como que demora mucho en entrar a ver vamos a ver lo del agua que ven aquí tengo claras botellas de agua siguen siendo de 20 en 20 y ya veré yo donde meto esto bueno a ver qué era lo que había tenía acá ya no sé meter ese remo ahí de momento qué otra cosa era la cinta y la chatarra ahí perfecto y ahora sí vamos a ver esta cosa del perro caja de perro bien crear y ahora necesito agua qué cosa esto que es acá debe haber más botellas pensé que había más botellas vamos a usar y ahora quiero ir al baño pero qué pesado loco muebles caja del perro se coloca en tierra y máximo uno bien ocupa ocupa ocho lugares joder eso es mucho dónde meto yo eso ahora ocho lugares mira que ni ahí eh que ni quitando esos cofres de ahí bueno donde sí que perdí esos donde sí que cabes ahí ocho lugares ocho lugares que ni acá a ver espérate porque me pareció también haber oído en algún momento que se podía quitar la camionera pues no bueno ocho lugares es que no hay ocho lugares cabrón donde miento yo ocho lugares acá porque a ver si quiero meterlo acá no puedo claro tendría que ponerlo no sé ahí remodelar la la casa y ponerlo ahí creo yo que sí eh que eso sería lo mejor remodelar la casa y es que claro es que no me queda espacio para los pinchos en realidad está difícil esto eh ah pero igual a espera espera porque esto se tiene que poder rotar ah no ni eso ah no ni eso pero para qué poner el botón de rotar si no se puede rotar si no la metí aquí en estos cofres pero claro que no se puede rotar encima que eh eh podría ponerla ahí podría sacar todo este sector de la comida y ponerlo ahí y es que para qué modo como que se pone en tierra también no? o sea algo más bueno voy a tomarme un cortecito acá y voy a ver dónde lo meto y cuando lo vuelvo decida dónde lo voy a poner y volvemos bueno people ahí he desarmado todo mi sector del agua y a ver creo que ahí conseguí lo lo necesario ah no es que son tres joder eh claro son tres ya no tengo tres cabrón eh podría romper ahí es que claro no puedo romper ahí porque oh tendré que mover esto de lugar o joder que es jodidamente grande la barrera esta loca ehm tendré que mover esto de lugar aquí eh vamos a remover no sé vamos a ir revoliándolo más o menos por cualquier lado como para eso y este revolve unos cofres afuera y todo pero que claro después lo acomodaré yo ahí tendré algo para hacer ¿no? entonces ahora acá eh rompemos esto me da pereza romper las cosas loco eh borrar y esto borrar se me ha roto una pared de la ducha y todo bueno la ducha también la tendré que correr de lugar eh bueno a ver ahora sí debería de ahora sí es que por dónde entro yo aquí luego ¿no? eh bueno vamos a montarla ahí de momento y ver qué tal qué es lo que pide y eso eh bueno deja pasar deja pasar tal vez si todo podría dejar esa parte abierta si deja pasar es lo que es lo que debería y ahora bueno nos pide a ver nos pide cofres eh a ver nos pide cofres creo que pedía cinco y aquí tengo cinco qué casualidad eh venimos por aquí si no me equivoco aquí también dejé algunas cosas recién madera creo que me pedía ah no madera tengo encima eh me intriga saber cómo es esto loco eh a ver eh no ni es de esa madera a ver bueno vamos a ir poniendo los cofres completado nos pide tela cuerdas soy malísimo para recordar tela cuerdas eh latas de esas usadas que si no me equivoco tengo que tener por aquí eh aquí latas usadas eh joder tiene sed de nuevo eh qué pesado luego eh tela tela no sé si tengo tela eh aquí hay tela tela eh cuerdas cuerdas si no me equivoco deben haber aquí si cuerdas eh creo que pedía tornillos bueno vamos a llevar esto por las dos eh vamos a ir poniendo tenemos 20 aquí eh tenemos cuerdas eh ahí nos falta encima tornillos y madera pero madera de la refinada ojo eh eh que tampoco sé si tengo eh bueno aquí tengo algo y aquí tengo algo bien eh y ahora eh eran más cuerdas cierto es cierto más cuerdas ahí no hay cuerdas eh más cuerdas y tornillos creo que eran tornillos si no me equivoco que vaya a saber dios eh este es el sector de estas cosas y deberían estar por aquí eh eh aquí estamos tornillos creo que eran 20 ¿no? mmm ahí ya bueno creo que viniendo por aquí será lo mismo ¿no? ahí perfecto entonces ponemos joder me faltan todavía 10 tornillos más cabrón mmm ahí esos son 8 nos llevamos esto eh tornillos ahí perfecto ah y la madera cierto la madera y le damos a finalizar bien ah mira tiene una ahora si tiene una puerta puedo acercar todo esto acá tranquilamente que ahora si tiene una puerta para entrar eh bien bien hay muchas cosas a ver esto es un cachorro necesario vale no tenemos cachorro necesario cachorro necesario eh perro adulto necesario bueno evidentemente en algún sitio de estos se tiene que pero si tengo un cachorro men lo tengo en la mochila y mi perro no pero lo tuve que haber dejado en la lo tuve que haber dejado en algún lado eh aquí está madre mía ya me estaba ya me estaba asustando eh entonces venimos aquí a ver tiene toda la pinta de que me estoy muriendo de sed pero cabrón y donde dejé yo el agua ahora no? eh no tendré una botella suelta por aquí que no haya acomodado esto si no me equivoco para la sed no? si bueno mientras busco no? eh ah la revolví afuera joder a ver y es que no tengo como salir tendría que darme la vuelta pero que pero que cosa eh esto tiene que quitarme la sed nomas ahí quita un poco de sed nomas lo suficiente como para entonces a ver aquí cachorro necesario cachorro necesario que me dice lo mismo y ahora si tengo el perro encima eh abrir ah mira esto es nuevo cachorro enviar a la caja del perro eh bueno evidentemente no puedo cambiar nada ahí le voy a dejar bebé supongo que después se lo podré cambiar le doy enviar a la caja del perro y ah mira aquí está y que es eso que ah que tiene hambre el cabrón mmm se ha acabado la comida y esto que es elijo una mascota esto a esto parece una cosa de cruce ah no esto es una cosa de cruce mmm me pide comida pero que claro de la comida que me pide no tengo porque me pide filetes y filetes no tengo lo tengo todo ya cocinado esos frijoles no te apetece espera si le llevo un churrasco de esto es lo mismo pero está cocinado no creo que sea tan tiquismiqui ahí de no quererlo eh vale señor perro no espera que quiere comida de perro claro quiere comida de perro no puedo ponerle esto pollo comida de perro en serio me tocó refinadito el perro bueno ah mira aquí está haciendo lo suyo cosas de perro bueno chavales yo creo que ya aquí el vídeo ya es suficientemente largo no voy a grabar más es que claro esto era lo que tenía estos vídeos no eran muy largos cierto alguno del monster legend que no pasan los 15 minutos eh me tomaría ahora yo el trabajo de ver qué es lo que tengo que hacer con ese perro y tal si alguno puede darme alguna ayuda a ver tienen partiendo de la base que no juego hace casi medio año eh de medio año para aquí cualquiera que tenga información y quiera dármela me la dejan en los comentarios y bueno ya iremos viendo más o menos si le puedo ir agarrando la mano de nuevo así que esto lo de saludar tiene que estar todavía no si perfecto aquí tiene la manito del saludo barrio así que poco más que decirles ya varias veces me estoy muriendo de sed así que esperen que voy a venir a comer unas vallas aquí terminé de comer esas vallas un poco más que decirles ya vales un saludito y espero que les haya gustado y que les guste que vuelva a jugar este juego la primera que pueda hacerles de útil en alguna cosilla pues ahí estaremos así que poco más que decir un saludito y los dejo en el panda y 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